Cuando me pongo una meta, trabajo diario, no importa cuántas horas sean o cuánto tenga que hacer para lograrlo. Desde la primera vez que me paré en la tabla, el surf me atrapó. El estar en contacto con la naturaleza, el vivir cada momento al máximo, el tomar todas las oportunidades. Las olas son como las oportunidades, hay muchas, pero muchas veces no las aprovechamos al máximo. Todo mi esfuerzo y toda mi dedicación que le entrego al surf, al deporte, tarde o temprano dan los resultados. El surfear la vida es enfrentar tus miedos, es hacer lo que te apasiona, tener una constancia, una disciplina y el asombrarte de la vida diaria.